A cepillarnos los dientes ¡Woo! ¿Están listos? Un poco de pasta de dientes por aquí y comenzamos ¡Por fuera! Me cepillo los dientes Chiqui, chiqui, chichi Y comienzo por fuera Los del frente y arriba Chiqui, chiqui, chichi Los del frente y abajo Arriba a la derecha Chiqui, chiqui, chichi Arriba a la izquierda Abajo a la derecha Chiqui, chiqui, chichi Abajo a la izquierda Ya están listos por fuera y brillan como el sol Y ahora con mucho cuidado cepillamos la parte interna de los dientes ¡Por dentro! Le cepillo los dientes Chiqui, chiqui, chichi Y los limpio por dentro Chiqui, chiqui, chichi Los del frente y arriba Chiqui, chiqui, chichi Los del frente y abajo Chiqui, chiqui, chichi Arriba a la derecha Chiqui, chiqui, chichi Arriba a la izquierda Chiqui, chiqui, chichi Abajo a la derecha Ya están listos por dentro y brillan como el sol Y ahora, importantísimo Vamos a cepillar la lengua porque ella también debe brillar ¡La lengua! Me cepillo la lengua Gui, 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 gui Me hacen lista con quidia Gui, 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 gui Me cepillo la lengua Gui, 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 gui Ya mi lengua está limpia Y brillan como el sol ¡Muy bien! Es momento de cepillar el fondo Pero no lo hacemos solitos ¡Te ayudo! Para llegar al fondo Chiqui, chiqui, chichi Necesito de ayuda Que está oscuro y no veo Chiqui, chiqui, chichi Con tu ayuda está limpio Y brilla como el sol Tus dientes quedaron hermosos Y ustedes, amigos ¿Ya se cepillaron sus dientes? ¡Claro que sí!